y que los partidos deben empezar a la hora establecida. Señoras y señores, no hay tiempo para esperar. Arrancó el choque de vuelta, se encienden los motores en el Estadio Nacional, en la capital hondureña. Ya estamos con Motagua y Los Potros. El balón que lo tiene el equipo azul, el mimado, trataba Agustín Aumendi. Con un buen ambiente en el Estadio Nacional, Chilatuclés, Kevin Álvarez manda esa pelota buscando para la campana. La gana en defensa, primer disparo, que llega suave a las manos de Harold Fonseca, que no tiene ningún problema para quedarse con esa pelota. Aquí la vamos a ver en repetición. Cuando llega Muñoz y el disparo de zurda ahí le pega el camellito belgado. Maldonado para Walter Martínez, viene la marca de Cachita Gómez. El balón ahora para el pistolero que amenazaba con disparar. La gana Walter Martínez. Viene ahora el balón para Jason Mejía, Jason en el mano a mano. La va a centrar. Esa pelota se fue a las finales, quemó las manos de Jason Mejía a Harold Fonseca. Vamos a apreciar el casi gol. ¡Uy, qué dolor! Es un casi gol de Ivo Prodón Ultra. La única fórmula... Formidable. Lo que acaba de hacer Harold Fonseca, acaba de salvar su porte y un disparo cruzado. Vamos al lanzamiento. Esquina que favorece al mimado, al ciclón Motagua. Listo está Walter Martínez. La manda Walter Martínez, el balón al primer poste. Acaba de salvar un defensa de Potros que ahora busca la salida. Ángel Tejeda, la mandaba para Cristian Altamirano. Para tu vehículo utiliza lubricantes móvil. Adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con lubricantes móvil. Carlos Meléndez llega al encuentro de ese balón. Y atento a Omar Elbir. Si no, igual estaba Fonseca. Los cuatro goles que se marcaron en la ida en el estadio Juan Ramón Breben-Juticalpa. Gran corrida por parte de Mónico Destermónico. La va a tocar, la juega para Cristian Altamirano. La punta para pegarle, pegó de derecha. Y la pelota que la mandó arriba. Sigue siendo un problema para Motagua Destermónico. Cachita Gómez que la tiene, la pide Mónico. Va el balón para Destermónico que va a encarar, que va a enfrentar. Aquí hace el recorte, le queda la zurda. Pelota de enviada. Qué peligroso tiro de esquina para los potros. Porque cada Navidad es una fiesta y cada fiesta empieza en Carrión. Visítanos para hacer realidad tus outfits soñados y encontrar los regalos para toda la familia en Carrión. Atención que viene Motagua. Seguimos empatados en este encuentro 0 a 0 y también en la llave. Estamos 2 a 2. Y en el centro por parte del Colocho. A las manos del guardameta Harold. Silva. Fabricio Silva el pase para Altamirano. Antes Meléndez. Reventando la pelota buscando a Agustín Ausmendi. Clara falta. Clara infracción por parte de Nelson Muñoz. Lo abrazó. Lo abrazó Muñoz hasta que lo sentó. Ahí vemos pelota arriba. Lo toma y abajo. No voy a dejarte ni un momento solo. Y después escapó. Lo fue a buscar Melvin. Indicaciones también de Melvin. Y ya da la orden el juez. El Colocho Martínez viene con el centro de pierna derecha. El cabezazo. Se va de piado. Saqué de puerta para Olancho. Continúa Kenziabot. Le robó la pelota bien Wesley Decaz. De pierna zurda va el pelotazo largo. De cabeza a campana. Atención que viene Agustín. Continúa Ausmendi. Ante la marca de Silva sigue Ausmendi. Descarga con Jason. Viene Motagua buscando el primero. Jason de pierna derecha. Y le reclama a gritos a Agustín Ausmendi. Sí, tiene toda la razón. Qué buena jugada por parte de Motagua. Cómo se bota bien Agustín Ausmendi. Para acomodar en la pelota se la deja placer ahí a Jason Mejía. Que no toma una buena decisión. Termina tomando una decisión equivocada. Viene el camellito. El pase ahora para Maldonado. Viene Motagua abriendo por derecha Álvarez. Apareció Kevin. A ver qué hace Álvarez. La marca es del burrito. El centro. Casi se termina complicando Harold Fonseca. Vamos con la atajada de Zambos. La atajada del partido presentada por Zambos. Porque Zambos te atrapa. Y no lleva esta atajada. Miren lo que hace Harold Fonseca. Qué movimiento. Qué reacción de Fonseca. Tiene que hacer esto hacia atrás. Mete las dos manos porque ese balón se introducía. O sea, Campana. Atención que viene Agustín Ausmendi. Ataca a Motagua. Campana. Cerca este remate. Potente remate por parte de Lucas Campana en el casi gol. Uy, qué dolor. Es un casi gol de Ivo Prodón Ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar hasta el peor dolor. Ausmendi es el principal socio del resto de los compañeros. Acá ubicó a Campana. Campana miró a Mejía. Miró a portería. Dijo, no. Prueba a portería. Aquí podría estar el primero en la barrera. Solo uno. Atrás jugaron la pelota. Atrás. Terminó. Terminó la primera etapa. Señoras y señores. Motagua y los potros empatan 0 a 0 en la capital. Y también ha ingresado Carlos Mejía. Aquí la tiene Ángel Tejeda. El Motagua con pelota dominada. Ángel Tejeda que inicia el recorrido. La mandaron aquí para buscar en ataque. La pelota que va a llegar al final al portero. Jonathan Ruger que la manda largo. La va a ganar Agustín Ausmendi. Aquí está el pase de Ausmendi para Campana. La gana bien Motagua. Viene centro de Zapatilla Mejía. Pelota que va a quedar suelta. Sigue la posibilidad para Motagua. La mandan atrás. Disparo. El portero acaba de rechazar. Brillante. Harold Fonseca se convierte en figura. Una línea que saque. Vamos la atajada de Zambos. La atajada del partido es presentada por Zambos. Porque Zambos te atrapa. Ocupando la posición que estaba cubriendo Maldonado. Para el ingreso de Mejía que es mucho más ofensivo. Viene Motagua con el Jason Mejía. Se va a quitar una marca. Sigue Jason. Sigue Jason. Le pegó Jason. Balón suelto. Ausmendi. Derechazo de Agustín. Ausmendi. Otra para Motagua que ha salido agresivo en esta segunda parte. Qué gran jugada de Jason. Sí. No puede despejar la silba. Y vea cómo aparece Ausmendi. Marcelo Santos manda la pelota. Busca en ataque para Walter Martínez. De cabeza en el acomodo. Viene para Jason Mejía. Trata de centrar. Le balón a la final y es saque de puerta. Cuidado. Ahí se engancha. ¿Qué pasó? Bueno, cuidado ahí entre Jason Mejía y Nelson Muñoz. Y los amonestan, creo que a los dos. Bumba Fernández. Este es el equipo de los potros. Qué disparo aquí el de Cristian Altamirano. Le apuntó a la portería de Ruller. No lo sueltan a Agustín Ausmendi. La tiene Mejía. Viene a Botagua con Jason Mejía. Jason Mejía en el centro. Esa pelota afuera. Llegó claro Walter, pero no le pega bien. Ve ahí. Como mete su pie derecho. Se barría Muñoz. Después hay un contacto con Walter. Sí, al final no pudo ejecutar bien. Se enciende la pasión de los motagüenses. Corte ofensivo. El portero Fonseca tiene mucho que ver con este 0 a 0. Pelota que va a llegar. La posibilidad. Tejeda. Grande. Enorme Yonatán Rullerre. Acaba de salvar su portería. La tajada del partido presentada por Zambos. Porque Zambos te atrapa. Así como Jonathan Ruggier atrapó esa pelota. Potente remate de Tejeda. La pelota ahora a buscarla. Buma. Soda. De tres dedos. El pase bueno para Destermónico. Robó la pelota. Gol. Y faltando tan poco para el final. Destermónico marca. Aprovecha. Que suelta el balón Rullerre. Vemos acá como la pelea. Muma primero. El pase de Soda que es muy bueno. Mónico la pelea con Santos. Pierde la pelota el argentino. Y Mónico empuja la pelota para el gol. Ahí la tenía. La tenía y la dejó escapar. Y Destermónico marca para Potros. Los Potros que no se rinden. Los Potros que sorprenden. Y por el momento son semifinalistas. Eliminando al Botago. Golazo para Bolancho. Gol de Mónico. Que explosión la de Destermónico. La pelota para Tejeda. Aquí puede estar el segundo. Viene Soda. Atención que se escapó Soda. Viene el centro de pierna derecha. El rechazo de Escalante. Viene Santos de pierna zurda. El pase ahora para Jason. Rebotaba ahí la pelota. Aquí está Carlos Argueta. Viene Argueta. ¡Gol! 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 Motagüense. Gol del Motagua. Gol del Ciclón. Lo hizo Carlos. Carlos Argueta pone ese partido. Uno a uno. Carlos Argueta dice presente. Dice que Motagua todavía tiene lucha. que todavía puede venir de atrás para rescatar esta serie. Tremendo derechazo. Tremendo derechazo de Argueta para vencer a Harold Fonseca. Para poner a soñar a Motagua otra vez. El partido está empatado. Uno a uno. Tres a tres en el global. Motagua todavía tiene vida. Tiene vida Motagua. Golazo de Carlos Argueta. Soda solo en el medio campo. Soda. Aquí está el Tamirano. La barrida muy buena ahí de Arqueta. La pelota sigue siendo de los potros. Aquí está Muma. Continúa Muma Fernández de pierna derecha. En el fondo del guardameta. Jonathan Ruger nuevamente. Qué tremendo remate de Muma. Nos los perdió a todos. Llegó con potencia. Abajo ese remate. Pero atento. Otra vez Ruger. Este es escalante. Jason. Continúa Jason. La marca es de Almendares. Sigue Jason. Sigue Mejía. El pase ahora para Juan Ángel. Viene el camellito. El rechazo. Derechazo potente de Juan Ángel Delgado. Viene Deca. Pelotazo largo para Agustín Ausmendi. Ganando. Muñoz. El camellito barriendo escalante. Hay una falta en contra de José Escalante. Tiro libre. Y roja. Y roja. Roja para Mallorquín. El problema es... Ahí deja el pie. Sí. Se va a rescalante. Juego brusco grave. Ahí está. Y deja el pisotón sobre escalante. Juego brusco grave. Sí, estaba adelantado. Y señoras y señores. Termina el encuentro. El cuarto semifinalista se definirá en penales. Levantando las manos se prepara Agustín Ausmendi. La oportunidad para que Motagua se ponga a ganar. Vamos a ver Ausmendi. El pistolero va a cobrar el lanzamiento a penal. Le va a pegar. Le va a pegar. Le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Infalible! Agustín Ausmendi en el lanzamiento. Penales. Pega por arriba la pelota. Nada que hacer para Jalo Fonseca. Y Motagua lo gana 1 a 0. Se tiró a su izquierda Fonseca. Lo engaña. A pegarle por el lado del conjunto que dirige Mauro de Iobi. Viene Carlos Muma Fernández de pierna derecha. ¡Va Muma! ¡En el fondo! ¡En el fondo! Jonathan Rugger tapando el primer penal. Adivina bien Rugger. Se la juega a su izquierda. Ahí lo intentó llevar el Muma Fernández. Salva Rugger. Así que Motagua con la ventaja y la posibilidad ahora de ponerse 2 a 0. Si lo convierte Carlos Meléndez en la oportunidad para hacer el segundo. ¡Carlos Meléndez! ¡Listo! ¡Gol! ¡Gol del Motagua! ¡Carlos Meléndez por abajo! Bien colocado abajo. Esquina inferior derecha. Fonseca se lanza ahí. Pero va muy bien colocado el disparo de Carlos Meléndez. Motagua arriba. 2 a 0. Veremos si se impone de nuevo Jonathan Rugger. ¡Viene Soda! ¡Por arriba! ¡Por arriba se fue esa pelota! Ahora Motagua lo está ganando 2 a 0 en esta serie de penales. La ventaja ahora puede ser mayor para Motagua. Le pegó así arriba con violencia pero desviado. Ahora Motagua con la posibilidad de ponerse 3 a 0 en la tanda. La gran oportunidad para que Santos marque el tercer gol. Y el suspenso. Santos le pegó... ¡Gol! ¡Gol del Motagua! ¡Gol del Motagua! Lo marca Marcelo Santos. Gran penal. Muy bien ejecutado por parte de Raúl Barcelos Santos. Los defensores marcan, ¿no? Meléndez y ahora Santos le pegó con potencia. Otra vez Fonseca intuye. Pero no puede llegar a desviar la pelota. 3 a 0 arriba Motagua. Si falla Olancho esto se termina. Si falla Olancho, Motagua está en semifinales. Reviene Altamirano. Tiene que marcar sí o sí. Viene Cristian de pierna derecha. ¡Tapó Jonathan Ruger! ¡Sí! ¡Tapó Jonathan Ruger! El héroe en esta serie de penales para Motagua. Tres penales lanzados. Dos salvados. Y Motagua, señoras y señores, vino de atrás. Y está en la semifinal de la mano de Diego Martín Vázquez.